¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Matadero que viene complicado, viene de perder la primera fecha con defensores de San Antonio por 6 a 0 y en la segunda fecha pudo rescatar un punto, terminaron en empate y la flecha viene de ganar, así que viene de quedar una fecha libre también. Así es, ahí está como marcada Miele, bueno, hay un minuto de silencio y nos adherimos. ¡Gracias por ver el video! Pero nos adherimos de igual manera. Se vendrá el arranque del partido en un ratito cuando se haga el sorteo. Ahí están las líneas acomodándose, hoy Francisco está aquí de línea. Ayer también vimos, estaba de árbitro. Cani, ¿no? Está hoy de árbitro. Y hay cambio de campo de juego. La flecha ahora va a su izquierda, ahí Matadero estará a la derecha para disfrutar de este partido. De la Liga San Gebrín a la tercera fecha se pone lindo. Lindos encuentros hemos tenido. Sí, ayer vimos el partido de Fonavi y Grido, un empate 2 a 2, un encuentro muy trabado, donde ambos equipos tuvieron posibilidades. Como decía en el comentario ayer, para mí jugó bien Fonavi, le bloqueó el juego que no tiene acostumbrado Grido. Y ahora vamos a ver la flecha, Matadero, a ver quién se puede sacar una ventaja y sumar de a tres. A ver quién puede sumar de a tres, se vendrá el arranque del encuentro. El árbitro quedará a la orden y comenzaremos a vivir a través de la pantalla de Gigacom. El fútbol de la Liga San Gebrín a reloj en cero, arrancó, mueve desde la mitad de la cancha, Matadero. Primer pelota que viene para el número 10, Darío Gil. Gil con el balón está, botines, botines florescentes, amarillos, es fosforescente, mejor dicho. La pelota del número 10 la va dejando ahora para José Ceballos. Pelota de Matadero, la primera en el arranque del partido, 15 segundos de juego. Van a empezar a estudiar seguramente. A ver con esta pelota que la va dominando Rubén Arguello. Arguello con el balón, la marca era de Pablo Ceballos. Pelota de Matadero por la derecha, la juegan hacia el medio. La aguanta a esa pelota Jonathan Echagüe, la filtra hacia el medio. Está en el área la pelota y está el tiro a las manos del arquero Santiago Coagliaro. Le queda la pelota al 1 de la flecha en la primera aproximación del encuentro. Así es, como decís vos, Rodri, la primera aproximación a lo que es el área de la flecha por parte de Deportivo Matadero. La primera jugada movieron desde el medio y crearon esa jugada en conjunto. Recordemos Matadero perdió 6 a 0 con defensores de San Antonio. Es un equipo que tiene condiciones, tiene jugadores muy importantes, pero todavía falta poner en condiciones todas las líneas en el campo de juego. Así ellos pueden armar un ataque lindo y terminar en gol. Tienen posibilidades, pero muchas veces la desesperación no lo concreta. Claro, tendría que aprenderse a manejar en ese sentido. Quita desde el fondo lo Constante. Pelota que quedará ahora por calle media, saca nuevamente a Eduardo Constante. Pelota que quedará en el fondo para que domine Rubén Arguello. Pelota que viene por la derecha, juega el balón ahora. Tocase al medio, recupera, casi se lleva la pelota. Leandro Romero, balón de Matadero. A ver con esta, toca bien Echagüe. Pelota que está en el área, adelantado. Adelantado José Ceballos cuando se desprendía por la derecha, cuando le devolvían la pelota, hasta el momento, no, estábamos en pocos minutos, un minuto cuarenta, pero tiene la pelota la posesión y por lo menos las dos aproximaciones de Matadero. La flecha hasta ahora nada de mitad de cancha para adelante. Nada, todavía no pudo cruzar en la mitad del campo de juego de Matadero. Sí, Matadero tiene la posesión de la pelota. Intenta, fíjate cómo la vuelve a perder la flecha y le toca salida para Matadero. Dos aproximaciones, dos intentos, buena intención. Quedó en posición adelantada José Ceballos, pero fue buena la intención. Vamos a ver cómo continúa. Pelota que viene por el medio, lo buscaban a Darío Gil. Quitan la pelota desde el fondo. Será otra vez lateral para Matadero. Lateral ofensivo lo va a hacer efectivo José Ceballos. A ver con esta, lo va a hacer el número ocho. Matadero que está atacando desde el arranque del partido. Dos minutos y medio. Es dos minutos y medio puro ataque, o por lo menos la posesión y como les digo, las aproximaciones. El centro que viene, pelota que va en el área, la va corriendo esa pelota Marcos Alvelo. Él va a sacar Maxi Biancolín, saca por la línea, la va jugando para el número cuatro Lucas Gómez. Salida ahora para Testolini, Testolini por la línea, pelotazo largo para Wes. Wes que la toca bien al medio para Biancolín, es muy buena, cambia de al medio. Está esperando Franco Díaz. Se lamenta, no, la hizo mal ahí Biancolín. Porque si la tocaba al medio, estaba solo Díaz, Díaz para recibir y quedar mano a mano frente al arquero. Sí, linda jugada deportiva la flecha, la primera del partido. Salieron jugando desde el fondo, pasaron todas las líneas. Y Biancolín hizo lo posible, dominó la pelota, cortó el pase y era directamente hacia adelante, hacia el costado que estaba solo. Recupera la pelota y se viene la flecha, pase largo para que venga Díaz. Está en el área, a ver con esta flecha el arquero, al tiro, al arco al lado del palo izquierdo. Eso tiene la flecha. Ahora, delanteros letales, Wes y Díaz, ni hablar, la primera que tuvo con aproximación en peligro. Enfrentó al arquero por nada, no fue gol. La tiró para que sea gol, le faltó nada más esa cuota de fortuna que hay que tener en los tiros. Pero lo tuvo la flecha, casi abre el marcador en tres minutos y medio. Se despertó Deportivo La Flecha. Ambos equipos llegaron al área dos veces. Así que cuatro en total, tanto Matadero como Deportivo La Flecha. Aunque Deportivo La Flecha fue un poquito más incisivo, un poquito más peligroso que las dos llegadas que tuvo Matadero. Agustín López con la pelota severa, Matadero, la marca es de Ceballos. López que mete el enganche. Traba, pierde ahora, constante que se cae cuando intentaba darse la media vuelta en la corrida. Viene el centro al área, quita desde el fondo ahora López. Esa caballara, perdón, el tiro al arco, gol. Gol. Gol, gol de Matadero. Apareció el número nueve, Ángel Gil. El tiro sorprendió a todos, la dominó. Luego de que sacara Rubén Ayala desde el área, rechazaba. Le quedó la pelota a Gil y como vino nada más, la paró y le pegó al arco, golazo. Al ángulo derecho del arquero, Cuagliaro gana Matadero. Cuatro minutos y medio de la primera etapa. En el partido de ayer también a los cuatro minutos llegó el gol del Fonabi. Ahora el gol de Matadero. Dos llegadas, la tercera fue la vencida para Matadero y pudo marcar el gol. Bien lo que hizo Ángel Gil porque tenía la posibilidad, un rechazo de la defensa de Deportivo. La flecha, le quedó la pelota bollando. Había pocos jugadores en el área, decidió pegarle, le salió bien. Se viene la flecha ahora, el centro que vendrá de Huesa. Ahí está, pelota en el área, la tiene Díaz. Díaz está en el área, lo derriba, no hay falta. Él pisaba el área menor luego cuando dominaba la pelota. Pero esto no va a quedar así, seguramente habrá más goles. ¿Cómo es que la cosa, no? Lo tuvo la flecha casi en la primera llegada del partido, despertándose casi en contra del gol. Pero bueno, Matadero tenía la posición, algunas aproximaciones, no peligrosas, pero aproximaciones. Y este es un golazo de Gil. Golazo, la verdad, le pegó al ángulo. Sí, le pegó al ángulo, lindo gol de Ángel Gil y también los de ayer de Javier Alaniz y también del Turco Testolini. De tiro libre fueron los de ayer, hoy al borde del área estaba Gil para pegarle de la mejor manera. Y lo que pasa es que la flecha juega el contraataque. La flecha tiene una defensa muy débil, le cuesta, pero cuando los tres delanteros atacan y se ponen en conjunto, olvídate que marcan goles. Si se juntan, si se pueden asociar, es una buena delantera la de la flecha, corta, constante, constante. Eduardo constante, se pelea en la mitad de la cancha, también intentaba ganar Leandro Romero. Pelota que va a correr, a ver si la puede pescar Wes, que intentaba ganar esa pelota, la tiene Matadero ahora. Domina el balón Darío Gil, pelota viene por el medio, saca López en este caso. Balón que quedará para el número 10, recupera la pelota, la flecha, en la mitad de la cancha la va jugando. Nuevamente ahora Testolini, Testolini con Ceballos, Ceballos por bajo. Regala la pelota porque lo buscaban a Díaz, pero Díaz estaba por el medio. Salido de Matadero, pelota en la mitad de la cancha otra vez. La toca el equipo rojo y blanco, que está ganando el partido, 1 a 0, gol del número 9, Ángel Gil. Hace nada más un ratito, estamos en 6 minutos 40, a los 4, encontró el gol. Pelota larga para Díaz, a ver con esta, va corriendo, lo marcan 2, gana Díaz la cuerda. Desborda bien por la izquierda, se le fue Arga luego. Cuando la tiraba nuevamente para correr, la tiró muy larga y se termina perdiendo por el fondo. Se la salida para Matadero, que hará todo tranquilo, sin apuros, estamos en el arranque, pero va ganando. ¿Qué apuros hay para Matadero? Sí, para Matadero que viene de una derrota, de un empate con este triunfo parcial. Hasta el momento están cómodos, igual es por la mínima. Deportivo no se tienen que descuidar porque la Flecha es un equipo que lastima y mucho. Y fíjate que ahora el partido como que está dividido, en mitad de campo no atacan tanto como en los primeros minutos. Va corriendo Matías Rivero para mandar la pelota al lateral, será lateral para Matadero. Lo hace el efectivo Agustín López, el número 11. Espalda roja, vivos blancos en los puños. Para la camiseta del equipo de las mangas, para el equipo de Matadero. Van jugando de manos, recibe la pelota, la aguanta Jonathan Echagua y la vuelve a dejar para López. Se ven Agustín, a ver, con esta, por la derecha, la marca era de nuevamente Matías Rivero. Será lateral, se puso la pelota, se encerró por acá el sector. No sale, a ver si puede salir con esta, Ángel Gil que la tiene. La marca es del número 10, Leandro Romero. Traba la pelota, le va a quedar un rebote. A ver con esta, el arquero que grita, mía, se queda con el balón. Será salida para la Flecha, que acomoda el equipo. A ver si puede aprovechar las que tenga. Bueno, tiene buenos delanteros, pero las que tenga tiene que aprovecharla al 100% para empatar el encuentro. Pero, toca ahora Ceballos y va a buscar. Se viene con la pelota Romero. Romero con el balón, mete el centro. Espera a Huesa, a ver, con esta. La pelota parecía que se iba cerrando, pero luego finalmente se abrió. Y por eso quedó en las manos del arquero Javier Gassel para la salida de Matadero en 8 minutos y medio. Ahora el partido se tranquilizó un poquito. No atacan tanto, no es de ida y vuelta como si los primeros minutos. Ahora Matadero se quedó un poquito en su campo de juego. Está chicando un poco hacia atrás. Le cedió la pelota a la Flecha, así que vamos a ver cómo continúa. Va a sacar a Ayala, quita esa pelota Rubén. Quedará en el fondo para que domine esa pelota Lucas Gómez. Toca cortito con Maximiliano. Bien, Colino otra vez jugando con Ayala. La Flecha y la pelota en el fondo. Balón que va a cruzar mitad de cancha. Campo contrario. Aguanta Hueses el balón. Lo marcan 3. Va a perder la pelota ahora. Vuelve a recuperar Matadero. Balón que vendrá para el 10. Darío Gil lo marcan 3. Gil que toca. Juega nuevamente con Marcos Albelo. Otra vez la pelota que vendrá para el número 5. Pablo Gutiérrez el capitán del equipo. Ahí falta. Tiro libre para Matadero. Casi en tres cuartos de cancha. Para mandar esa pelota seguramente al área o la segunda jugada. A ver qué hará Marcos Albelo. Le va a pegar esa pelota al número 3. Acomoda el equipo. Sube Matadero que busca el segundo gol del encuentro. 9 minutos y medio. Le va a pegar Albelo. A ver. El juez que da la orden al Albelo que le va entrando el derechazo que va a caer en el área. Quita la pelota constante desde atrás. La manda lateral será lateral nuevamente ofensivo para Matadero. No está cómodo la flecha. No, no está cómodo los partidos que tuvimos la posibilidad de cubrir. La defensa era una de las líneas más complicadas que tenía el equipo del barrio La Flecha. Era una defensa muy débil. Se quedaban parados. Filtraba muy bien los equipos rivales. Y ahora está ahí aguantando. Deportivo Matadero intenta. Está un poquito mejor. Pero lo que pasa es que si agarra la pelota a la flecha, la agarra Biancolín, la agarra Hues o la agarra Díaz, se le complica. Claro, por eso hasta ahora no han tenido tantos ataques, pero a ver si puede acomodarse la flecha y realizar y juntar esos tres hombres importantes. La filtra en el medio de la pelota le va a quedar a Testolini. Salida rápida para la flecha. Pelota al círculo central para que la baje bien Díaz. Y mete un pase para que corra Hues a ver con esta. Si puede ganar en velocidad la manda afuera. Francisco Ruiz la rechaza. La manda lateral, lateral ofensivo para el equipo de la flecha. A ver, Díaz que viene. Creo que cambio de botines, ¿no? A ver, ¿qué le van a dar? No, la tobillera, ¿no? Ahí la protección en las canilleras. El centro que viene de Ceballos. Pelota que va a caer en el área muy alta. Le espera Biancolín. Intenta ganar de cabeza. Está muy solo. Miren, lo marcan cuatro. Ahí está Biancolín. Tiene que jugar por la línea por detrás. O buscará la falta. A ver, con esta Biancolín con la media vuelta. Lo marcan tres. Y sigue peleando contra el mundo. Pierde la pelota ahora frente a Roque Ceballos. Será pelota rebotada. Será de la flecha. Lateral ofensivo va a jugar. Biancolín recibe Testolini. Otra vez con Maximiliano. Pierde la pelota ahora. Vuelve a recuperar Pablo Gutiérrez. La tiene otra vez Biancolín. La filtra al medio. La va a buscar Díaz en el borde del área. En las puertas ahora para Ceballos. Un tres de dos. Lo buscaba Agüez. Intentó al arco Ceballos. Pero casi le sale un pase para Agüez. Que estaba esperando por el sector izquierdo. Ataca la flecha ahora. Busca y busca. Se viene con la pelota. La mata con el pecho. Biancolín. La tiene esa pelota Gómez. Pierde Biancolín. Recupera Matadero. Se viene con el balón ahora. Jonathan Echagüe. La toca al medio. A ver con esta. Tendi. Puede ser peligrosa. El toque que venía en profundidad para el número cinco. Para Pablo Gutiérrez. La tiene la flecha. Será salida en la mitad de la cancha. Sale Matadero. Un partido trabado. Por momento está mejor manejo Matadero. Pero mira lo que tiene la flecha. Se viene la flecha ahora. El pase al medio. Y está Díaz. Mete un taco en el área. La deja muerta. Mire Díaz. Qué inteligente. Qué visión. Porque él sabía que estaba complicado. Pero metió un taco para dejar la pelota muerta en el área. Y manos de Ceballos. Ahora será salida. Tiro libre para Matadero. Fue buena esta. No llegó. Si llegaba West. Le daba un bombazo. Pero bueno. No llegó Leandro Romero para conectar de la mejor manera. Pero Díaz siempre. Da un toque más de calidad. Sí. Por eso las cuatro jugadas. Situaciones que tuvo la flecha. Fueron muy peligrosas. Matadero tuvo dos aproximaciones. Y después la del gol. Él se suma a la tercera. Pero para mí está mejor Matadero. Pero los dos equipos carecen de una buena defensa. Entonces se les complica. Blancolin que viene por la derecha. Mete al centro al medio. Y está Díaz. Lo molestaron. Lo marcaron bien. Porque no lo dejaron direccionar la pelota como él quería. Conectó al balón. Pero la mandó desviada al saque de meta. Perdón. Para el equipo de Matadero. Saque desde el arco. Trece minutos. Trece minutos de la primera etapa. Uno a cero. Está ganando Matadero. Recordamos. Matadero perdió en la primera fecha. Seis a cero frente a la defensora de San Antonio. Una goleada. Pero ahora. Bueno. La flecha viene de golear también la fecha pasada. Seis a dos. Si no mal recuerdo. Seis goles. Sí metió. No recuerdo cuánto metió su rival. Una goleada terrible. Cuatro goles de Hues. A ver si intentó de repetir. Mira el viento como le prenda la pelota. No intentó. No le quedó. Ah Díaz. Pelota ahora de Matadero. La va dominando Darío Gil. La juega hacia el medio. Va anticipando López. La deja para Ceballos ahora. Él toca el costado para Maximiliano. Vean con el Maxi con el balón. La toca otra vez para Ceballos. Va a perder en la mitad de la cancha. A ver con esta el duelo de los números cinco. Gana Ceballos. El toque para Leandro Romero. La va a buscar Hues. Lo marcan cuatro. Ese es el problema de la flecha. Hay cuatro hombres en toda la defensa. Mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete. A ver con esta. Fallaban en el fondo. Y está Díaz de cabeza. ¡Gol! 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 De la flecha justamente le decía. Ese es el problema. Tenía el arquero la pelota en el fondo dominada tranquila. Pero un error en el fondo. Y ahí está él. El número once. Franco Díaz. Para pescar la pelota. Para ganarla. Y en catorce minutos. Veinte. De la primera etapa. Empata el partido uno a uno. La flecha uno iba a tenerla. Dije. Franco Díaz. Aprovechó un error del arquero. Y la manda a guardar. Tranquilo. Sin apuros. De cabeza más lejos del arquero. Que el arquero no iba a llegar. Por eso la flecha empata uno a uno por el momento. Empata uno a uno. Lo estaba buscando a partir que empezó a perder el partido. Tuvo varias jugadas consecutivas de aproximaciones de gol. No se le pudo dar. Y aprovechó el error del arquero de Matadero. Que el arquero Gassel salió mal. Le quedó el rebote para Díaz. Que no perdona. Y convirtió el gol del empate. Para mí Matadero estaba mucho mejor. Tiene que reforzar marcas sobre Wess o sobre Díaz. Que son los jugadores que le van a complicar todo el partido y el segundo tiempo. Así que vamos a ver cómo resuelven. Por ahí a Matadero le va a costar un poco más por la clase. Jugadores no son tan rápidos como si lo de la flecha. Claro, pero es una manera de aprovechar la flecha con este gol. A los 14 minutos 20, vamos 15 minutos y medio. Ese error porque le solucionan algunos problemas que yo justo le marcaba. Que mucha marca no estaban asociando, sino por lo menos se están asociando tanto los delanteros. Son pelotazos largos que ganan ellos, pero no hay juego asociado. Pero ahí le solucionó el problema. Por el error aprovechó Díaz que tranquilamente de cabeza la mandó a guardar. Sí, Díaz tiene una tranquilidad y una visión de juego única. Se destacó en todos los partidos, en el anterior también. Y ahora con este gol que le da el gol del empate. Todavía queda recién 15 minutos de esta primera etapa. Así que vamos a ver quién saca ventaja o termina en empate. A ver qué pasa con el partido. Pelota de Matadero la juega hacia el medio. A ver, ahí está el tiro. Le rola y queda la pelota. Gil, el arquero rebote en el área. Había posición adelantada y ahí cobró línea. Pero bien respondió Coagliaro que ahora quedó golpeado. Quizás la mano floja cuando le remataron. Pero la cuestión es que lo tuvo Gil. Lo tuvo el número 10 Darío Gil cuando la pelota fue al medio. A buscarlo lejos José Ceballos porque le erró el zapatazo ahí. Cuando le quedó la pelota, creo que si Ceballos conectaba era gol. Luego le quedó a Gil y el arquero respondió bien. También le salió al cuerpo del arquero. Si le esquinaba, creo que también en la peligrosa lo tuvo Matadero. En una de estas jugadas la flecha tiene que tener precaución en el fondo. Sí, buena, linda jugada por parte de Matadero en conjunto con Ceballos, con Gil. Tuvieron la posibilidad por ahí el remate bien. Está probando desde afuera o adentro del área, pero con remate fuerte. No tratando de desequilibrar y entrar un poquito más y dominar. Si no, pegarle y la verdad que hasta ahora le está funcionando. Pelota para Wes. Larga está en el área. A ver, con este espera Díaz en el centro. Me iba a meter en el centro, pero rebota la pelota en el nombre de Matadero. Será córner para la flecha. Le va a pegar Wes, Jorge Wes, el número 9 y goleador de este equipo. Le va a pegar esa pelota desde el sector izquierdo. Oreja zurda de la cancha viene a pedirla cerquita. El número 10, Leandro Romero. Pelota para el 10. Romero con el balón. La marca es de Agustín López. Le mete un caño. Salía entre dos, pero luego pierde la pelota. Recupera Matadero. Salida para López. Se viene con el balón en el número 11. Va corriendo. Espera por el medio. Echagüe. Balón que iba por la línea. Para su compañero será saque lateral para la flecha. Pero sí, saque lateral para la flecha. Pero como decíamos, la flecha no está cómoda. No lo veo como aquel partido de la fecha pasada que sí goleó y sí jugaba bien. No, no, le está costando este partido. Aparte lo sorprendió Matadero con el gol temprano a los 4 minutos. Y para mí el resultado es un poco injusto porque Matadero está jugando bien. Está buscando ganar el partido. Está buscando convertir goles. La flecha también, pero tiene jugadores más habilidosos que por ahí lo puede hacer más fácil. Sí, viene Díaz con la pelota. Metió un caño en el área. A ver, con esta intentaba desprenderse de la pelota para filtrar el balón hacia el medio. No lo pudo hacer. La flecha es similar a lo que tiene Grito. Tiene muchas individualidades. Entonces por ahí se ciegan y se van con la pelota y se olvidan. Que tienen un compañero que puede estar mejor posicionado. Claro, eso está pasando por lo menos en este partido. Porque son todas pelotas largas. Alguna corrida, pero nada de toques por el medio. Ni jugadas asociadas. Pelota que va dominando Pablo Gutiérrez. Gutiérrez entre dos descarga para su compañero. La tiene Matadero. Pelota que vendrá otra vez para Marcos Alvelo. Alvelo que deja dos hombres en el camino. Pierda ahora con Testolini. Traba. Viene Ceballos. Quedará la pelota para José Ceballos de Matadero. Con el juego ahora tiene Jonathan Echagüe. Se viene por el medio. Le recupera la pelota. Lucas Gómez. Hay falta contra el número 4 de la flecha. Ahora será salida Trio Libre desde el fondo. Estamos en 19 minutos de la primera etapa. 1 a 1 está el partido. 1 a 1 el encuentro. Abrió el marcador. Ángel Gil al número 9. Y luego empató Díaz con un error del arquero Javier Gassel. De cabeza, tranquilo, sin apuros. Convirtió el gol. Pelotas de Ceballos. La tiene la flecha. Sí viene el Ceballos. Juega hacia el medio. Lo golpearon. Sí, sentido ahí fuerte. Se vendrá la tarjeta. Parece que venía la tarjeta amarilla. La cuestión es que quedó sentido el número 5 de la flecha. Pablo Ceballos. A ver, está ahí golpeado. El árbitro que habla. Pablo Gutiérrez que le marca la suela. Pero la cuestión es que será tiro libre para el Deportivo la flecha. 19 minutos 40. Le va a pegar esa pelota Rubén Ayala. A ver, creo que van a cambiar de balón. Ahí van a dar ese que está más nuevo. Ese está más lindo. Bueno, debe estar... Sí, está... No, está roto el cuero. En una parte de la pelota. Le va a pegar Ayala, como les digo. La flecha que busca pasar a ganar el partido. Lo perdía. Lo empató. Y ahora busca el gol. A ver con esta Ayala que le va pegando en la barrera. La pelota que no pasó. La va a pelear Ayala para intentar ganarla. La busca también Gómez. La pelota que quedará para Ayala. Toca al medio fuerte. Fue el hombre de Matadero. Aguanta la pelota Testolini. La media vuelta descarga al medio para Ceballos. Ceballos que intentaba meter un caño. La busca nuevamente Testolini. Balón de Matadero en el ataque. Se viene ahora la marca de Constante. Aguanta esa pelota Gil. Se viene Ángel Gil con la pelota. La pisa. Lo marcan dos. Lo dejó en el piso a Constante. Avanza Gil por la izquierda, como les digo. Pero fue al piso. Lucas. Para quitarle la pelota será lateral para el Deportivo Matadero. Que apura el trámite. La roba Biancolini. Se viene la flecha. Dásela larga a Franco Díaz. Pelota para Díaz. Va corriendo y gana velocidad. Se cae luego. Ahí falta. Es para tarjeta. Lo derriban a Franco Díaz. Abajo, ¿no? Fue el toquecito. Sí, como vendría la tarjeta amarilla. Porque corta una jugada de juego complicada. Y se hizo sentir la hinchada de la flecha, ¿viste? Peligroso, además peligrosa corrida, ¿no? De Díaz. Buena pelota ganó Biancolini para irse con el balón. Y luego dar el pase con proyección. Ahora le va a pegar al mismo Maximiliano Biancolini desde la derecha. Busca la flecha. El gol. Otro gol en el partido. Pero gol por jugadas propias, ¿no? Porque hoy fue error del arquero. Ahora buscará ver por arriba o por abajo. La segunda acción. Se mueve. Se va. Yo es el centro de Biancolini. Se va cerrando. Pelota que va a caer en el área. El viento hace su juego también porque esa pelota sin el viento se pierde por el fondo. Pero aquí con el viento la va frenando y la va tirando hacia el área. Sí, una jugada complicada para los arqueros. Hay mucho viento acá en la costa, en la cancha de central. Ayer estaba lindo para jugar hacia calor. Hoy está un poquito más fresco. Y también el viento jugaba su pasada. Ayer un tiro libre de Testolini cerca de mitad de cancha sin ningún problema. Y hoy te frena la pelota y termina fuera del área. Hoy ya hay que tomar nota del viento a qué dirección está y algunos detalles para hacer el tiro libre. A ver, tiro libre para la flecha ahora que busca. Le va a pegar esa pelota Romero. El centro que viene al área. Las manos. La embolsa el arquero. Así se embolsa la pelota. Será salida para el equipo de Matadero. Pelota que vendrá por el fondo. Constante que rechaza. Le deja la pelota. Casi llega Agustín López al balón. El arquero bien salió a cortar el juego. Pero el cabeceso de Constante le dejaba la pelota a López. A ver, con esta salida lejos de Matías Rivero. Pelota que quedará para Huesla. Toca para Díaz. Se viene Díaz. Por el medio le quedó atrás el balón. Cuando le iba a dominar le quedaba atrás. Y complicada. Y ahí automáticamente la perdió el arquero que sale jugando con un toque. El arquero no la quiso agarrar porque la podía agarrar. Pero hizo un enganche. Lo dejó en el camino de igual manera en su marcador. Y salió tranquilamente ahora. Aunque la tiene la flecha. Pelota en la mitad de la cancha. La va a jugar Matías Rivero. Rebota el balón en el hombre de Matadero. Será saque lateral para la flecha. A lo Martín Campaña en el maracaná. Hizo el enganche al arquero. Frío ahí en el fondo. Como si era tranquilo. Tranquilidad pura para el arquero. Ya tuvo un error. Está en la cornisa. Pelota que viene en la mitad de la cancha. La busca constante. La van jugando para Gil. A ver con esta se viene el equipo de Matadero. Gil que va esperando la pelota. Busca a Darío. Ahí está Ángel. Ángel que la va corriendo. Darío que estaba en el medio. No llegó ni en una moto. Llegaba. Esa pelota fue muy larga. Y se pierde por el fondo. Será salida para el equipo de la flecha. 23 minutos 40 para esta primera etapa. 1 a 1 está el encuentro. Por lo menos llegó el gol. Y están las cosas abiertas. Sí, llegaron los goles. Matadero en los 4 minutos. Se empató Deportivo la flecha a los 14. Y ahora el partido está un poquito trabado. Me gusta cómo está Matadero en este partido. Ha tenido cambios con respecto a la derrota que vimos ante defensores de San Antonio. Ha mejorado mucho en el ataque. Muy bien Ángel Gil. También Ceballos. Me acordaba del partido anterior a Echagüe. La verdad que como que se han reforzado. Han tomado fuerza y de constancia. Más que nada. Me gusta Matadero en este partido. Está haciendo las cosas bien. Está ordenadito. Y está jugando bien. Y además les crea peligro. Bueno, ahora la flecha estuvo un instante en la pelota. La posesión. Centros. No llegó al gol obviamente. Pero Matadero que busca. Le va a pegar esa pelota Darío Gil. A ver el tiro libre. Recto al arco. El tiro al arco. Fue. Luego buscaba el ángulo superior izquierdo. Pero la pelota se levantó mucho y se pierde por el fondo. Será salida para el equipo de la flecha. 24 minutos 40. Vamos a entrar a jugar los últimos 15 minutos. De este primer tiempo. De este día domingo. Nublado. Ventoso. No tan fresco. Pero fresquito. Sí. Sí. Se siente un poquito de frío. Te iba a preguntar. ¿Observaste el buzo que tiene el técnico de Deportivo Matadero? A ver. Ya lo voy a repasar. Sí. Todo rojo para el amigo de Matadero. Pelota que vendrá por el fondo para Ayala. Perdón. Gana esa pelota Gil. Intentaba desprenderse por la derecha. Será córner dice. O lateral. A ver lateral me parece. Hay que ver. Salió muy finita ahí adentro. Banderín del córner. Será lateral. Nada más ni nada menos. Juegan de manos. Aguanta la pelota Agustín López. De espaldas al arco. Se da la media vuelta. Lo ponía en de rodillas. Pero se volvió a levantar la filtra para Gil. Se viene con la pelota Ángel. A ver. Con esta número 9 está en el área. Intentaba enganchar. Tiene la pelota Gil otra vez. No se la pueden quitar. Sacaba el remate. Rebota en Ceballos. La busca Gil nuevamente. Saque. Si quiere ganar. Saca esa pelota Rivero. La tiene Matadero. El tiro. Que pica. Y se va por el costado. Pero el viento juega un papel muy importante en el partido. Hay que estar atentos para los jugadores. Cualquier pelota. Quizás la reventás hacia atrás. O hacia delante. Y te termina el viento complicando la historia. Sí. También los jugadores. Yo más miedo me da para los arqueros. Que se puede complicar salir. Y que la pelota se frene. O pasar. Es complicado el viento. Y Deportivo Matadero que intenta. La flecha está jugando al pelotazo. Para alguno de sus tres delanteros. No tiene mucho juego en mitad de campo. Para mí está mejor Matadero. Pero el fútbol puede sorprender. El fútbol es así. En el arranque Matadero. Matadero dominaba. Tenía la pelota. Y casi en la primera llega Díaz. Y casi le convierte el gol. Bueno. Luego termina convirtiendo en un gol. De un error en el fondo. Cuando Matadero por lo menos está mejor. Parece ser en todo el partido. Hasta el instante. El tiro al arco. Que viene de Pablo Gutiérrez. El arquero. Coagliaro. Cuando esa pelota se metía. Qué tiro de Pablo Gutiérrez. El capitán del equipo agarró la pelota desde lejos. Desde lejos le prendió balas. Casi la clava en un ángulo. Nuevamente Coagliaro que respondió bien. El arquero de la flecha evitó la segunda caída en su valla. Será córner ahora para el equipo de Matadero. A ver con esta le van a pegar desde la izquierda. Un hombre puso en el primer palo. Coagliaro que es Maximiliano Biancolín. El centro que va a caer desde el sector izquierdo. La pelota que va a la altura del punto penal. Ya pasó todo el área. Le va a quedar a constante Rubén. Que la deja salir. No quiso complicarse la historia. Porque la mataba ahí. Estaba complicado. Lo presionaban. Y encima al borde del área. Será salida para la flecha. Ya estamos en 27 minutos. Qué tiro de Pablo Gutiérrez. Sorprendió a todos. Sí, sí. Me gusta que Matadero se intenta desde afuera. Pegando Leo. O entra apenas en el área grande. Y ya directamente remata. Y por eso al arquero Coagliaro. A ver si responde de la mejor manera. En esta respondió bien Coagliaro. Y el partido sigue 1 a 1. Pero me gusta Matadero. Está jugando bastante bien. Se está acomodando. Se está acomodando. Será tiro libre para Matadero. Luego que la pelota la haya impactado en la mano. A Pablo Ceballos. También nosotros lo vimos en la primer fecha. Todos los partidos. Se están aceitando todos los equipos. Obviamente a la primer fecha. Quizás la falta de rodaje. Que ahora está obteniendo. Y por eso se empiezan a ver estos resultados en el equipo de Matadero. Por lo menos en el juego. Como les decimos. Será tiro libre para el equipo antes mencionado. Se vendrá Matadero. A ver. El centro que vendrá. Más que centro. Al arco. A las manos de Coagliaro. Que se le escapa. Y ya está. La tiene López. El entrevesaño en la línea. La buscan todos. También Gil. A ver. Hay mano. No dice. De el número 10. Darío Gil. Esa pelota complicada. Para el árbitro. Para los jueces. Ahí la pelota que dio en el entrevesaño. Primeramente lo tuvo. Él lo tuvo Matadero. No fue centro. Sino que fue al arco. Y eso mismo lo complicó. En realidad. Todo nace desde el rebote de Coagliaro. Porque si no daba rebote. No había problema. En el rebote. Agustín López. Sacó remate. Dio en el entrevesaño. Luego Gil no pudo conectar. Y se viene a Díaz. Se la lleva muy bien. Ahí está. Qué jugada enfrente del arquero. Sí, 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 sí. Gol. 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 De la flecha. Ah, goles cerrados en un arco. Son goles en el otro. Aquí está la prueba fehaciente de eso. Se lo tuvo Matadero. Travesaño en la línea. No la pudieron empujar. Pero salida de luego de ese ataque. Vino la flecha. Pelotazo largo. Y toda de Díaz. Todas de Franco Díaz. Hizo la jugada a él. Se la llevó. La ganó. Y luego enfrentó al arquero. Y definió como los mejores. Como los mejores. Como es el golazo de la flecha. 29 minutos. Pasa a ganar el partido. 2 a 1. Y ahora se ve en el gira. A ver, con esta enfrenta el arquero. Ahí está. No da respiro el partido. Porque no hay mitad de cancha. Son pelotazos largos. No hay jugadas. No hay jugadas. Pero son pelotazos largos que son peligrosos. Así es. Tres jugadas consecutivas para Rodri Pobre. No daba más. Casi gol. Un gol y otra vez casi gol. Así que estuvo la primera. La tuvo Matadero. Que dio rebote el arquero Coagliaro. Le queda para Gil. Para Ángel. Si podía rematar o no. No pudo. La pelota recorrió la línea de meta. No pudieron zambuller esa pelota bajo los tres palos. Y rápidamente el pelotazo para Franco Díaz. Que marque el gol de 2 a 1. Un golazo. Quedó mano a mano con el arquero Gassen. Nada para hacer. Definió de la mejor manera. Y respondió rápidamente Matadero ante la salida del medio. Y se quedó con la pelota Coagliaro. Por eso gana la flecha 2 a 1. Y se puso interesante el partido unido y vuelta. Sí. Se puso interesante. Y como te decía. No hay mitad de cancha. Aquí son pelotazos largos. Corrida de los laterales. Pero encima con peligro. Porque por ahí pueden ser pelotazos. Pero la defensa está muy firme. Y te cierran los caminos. Bueno. Tarjeta amarilla para Testolini. Lo amenazó. Le mostró la tarjeta roja. Pero bueno. No sé por qué le sacó tarjeta amarilla. Estaban hablando aún. Seguramente. Alguna. Algo por el estilo. Pero bueno. José Testolini. Es el amonestado en la flecha. El primer amonestado del partido. Es para la flecha. Y es para Testolini. El número 8. Le va a pegar esa pelota. Allá la gana. La flecha 2 a 1. Toda de Díaz. Si no estaría Díaz en este equipo. No sería lo mismo. El gol que pescó. Y luego esta jugada también. Él sola la fabricó. Puso el pie para que le quede la pelota en la corrida. Gran gol además. Porque estaba marcado. Estaba lejos. Pero la fabricó toda él. Luego del casi gol de Deportivo Matadero. Terminó. Convirtiendo Díaz. Y ahora será lateral para el equipo de Matadero. La deja Gómez. Para que lo haga efectivo. Jonathan Echagüe. Pelota que vendrá para que corte Testolini. También pasaba constante. Irá a buscar esa pelota. Traba. Gana. Recupere. La tiene. Le va a quedar a West. No. Picó la pelota. Y le quedó luego Marcos Albelo en el fondo de Matadero. Toca en la mitad de la cancha. Pablo Gutiérrez. Balón que viene. Para que la aguante nuevamente. El número 9. Ángel Kiel. Ahí está. Intentaba el tiro al arco. Tiró al arco pero muy desviado. Muy arriba. Será salida para Deportivo La Flecha. 32 minutos ya. 8 minutos finales de la primera etapa. Y 3 goles en el partido. No de tanto nivel. El juego. Pero sí muchos goles. Sí. Sí. No tanto juego. No tanto pases concretos. Y no solamente llegaron pelotazos y goles. Pero bien. El único momento que puede jugar Matadero. Es cuando ellos tienen la pelota y atacan. Donde se unen y empiezan a hacer pases. Y rematan. O directamente filtran pases para el remate para el arquero Coagliaro. Es el único momento. Porque La Flecha no tiene medio campo. Es de defensa. Pasa por Biancolín. O si no pasa por Testolini. Y nada más para West o para Díaz. Fíjate que West no apareció tanto en este primer tiempo. Si no, sí, solamente Franco. Será tiro libre para Matadero. Luego de que Constantin le haya cometido falta a Ángel Gil. Al número 9. Le va a pegar a la pelota Darío Gil. El 10. Se le muestra por al lado Marcos Salve. Lo que pasó. Y está el tiro de Gil. Travesaño. El palo que lo salva. El arquero Coagliaro. Y salva toda la flecha. Dejó moviendo el arco. Qué tirazo. Qué tiro desde fuera. De larga distancia estamos viendo. En este caso Darío Gil casi la clava. Ahí arriba esa pelota. El balón que dio impacto en el caño superior del arquero Coagliaro. Se salvó la flecha. Era el empate del partido. Porque la flecha, como les digo, está ganando 2 a 1. Se vendrá con el córner ahora Deportivo Matadero desde la derecha. A ver. Le va a pegar Ángel Gil que agarró la pelota. Estamos en 33 minutos de la primera etapa. Le va a pegar Gil. Se mueven las parejas en el área. Levanta las manos Marcos Salvelo. La pelota que va a caer. A ver con esta el centro de Gil. El primer palo y está. Pelota que queda en el área. Le pueden pegar al arco. Sacan desde atrás. Quitan la pelota. La va buscando Pablo Gutiérrez. Gutiérrez que juega en el fondo para Francisco Ruiz. El centro que vendrá en el área. Tienen que sacar todos. El arquero que no sale. Ahora sí. La agarra Coagliaro. En el límite. No. Y por eso la pelota se fue. Clarito. Porque estaba de espaldas contra el palo. La pelota estaba afuera. Y es córner para el equipo de Matadero. 34 minutos. Le va a pegar Gil. Darío Gil frente al balón otra vez. Desde la izquierda cae este centro. Pelota en el área. Buscan todos. Sacan la pelota. La va a quedar a Testolini. Y la rechaza de punta para arriba. Saque si quiere ganar. La va a correr Wes ahora. Tiene en el fondo la pelota Francisco Ruiz. A ver con esta. Le regaló la pelota a Díaz. Díaz que toca con Wes. Que está adelantado me parece. Pero de igual manera no participa. Y por eso sigue el juego. Y por eso la tiene Pablo Gutiérrez. La pone por el medio. A ver con esto. Está tirado constante. La media vuelta que vendrá de Agustín López. Traba. Pierde en las puertas del área. Le queda la pelota a su compañero. Y está Gil. Meta al centro. Esperaba Darío. Cortó constante. Que no puede más. Se levantó. Estaba de rodillas. Y salvó. Mire usted. Salvó el gol. Porque si pasaba la pelota. Le quedaba Darío Gil. Quedó sentido. Ahora constante. El número 6. Eduardo constante. Irá a ser atendido. Pero dejó todo ahí. Porque se volvió a levantar. Cortó esa pelota. Y ahí cayó. Es desplomado. Sí. Cayó nuevamente. Salvó el gol. Porque estaba Darío Gil. Atrás de él. Para poder marcar el gol del empate. Muy bien. Matadero me sorprendió. A comparación. Teníamos. De la primera fecha. Me gusta. Este equipo. Ha avanzado mucho. Tiene posibilidades. Fíjate. Iban ganando el partido. Se lo empató la flecha. Tuvo posibilidades de gol. No pudieron marcar ellos. Aprovechó. Franco Díaz. La posibilidad. Y marcó la flecha. Por eso va perdiendo. Matadero. 2 a 1. Pero tiene muchas posibilidades. Han probado desde afuera. Le ha ido bien. Para mí tiene que seguir trabajando así. No sintieron tanto el golpe de gol. La flecha. Achica hacia atrás. Y es ahí donde tiene que aprovechar un error matadero. Para poder convertir. Claro. Tiene que seguir por el mismo camino que vimos más que nada en el arranque del partido. 35 minutos. Ahí parece recuperado constante. Pero había quedado golpeado el hombre de la flecha. ¿No? Levanta para cortar esa pelota. Y luego se desploma. Porque estaba golpeado. Y luego ahora lo atendieron. Pelota que vendrá a la mitad de la cancha. La tiene Wes. Mucha gente de matadero en esa parte. Poca gente de la flecha. Balón que vendrá. Está bastante tirado al ataque. Mirá. La última línea de matadero está en la mitad de la cancha. Pelota que viene para que lo domine y juegue. Jonathan Echagüe. Lo atendieron a Echagüe cuando jugaba. Cuando él hacía jueguitos por ahí. O intentaba desprenderse de la marca. O sea, Dario Gil que va a trabar. Le va a quedar la pelota. Juega por bajo. A ver con esta. Se viene buscando la pelota. José Ceballos sacan desde el fondo. Se anticipa para ganar Marcos Alvelo. Se viene por el medio. Lo derriban. Ahí falta. Tiro libre para Matadero. Bien Marcos Alvelo. Se proyecta. Pasa. Y en este caso ganó este tiro libre. Sí, sí. Hace varios minutos está muy bien Matadero. Por eso te digo que no siente el cimbronazo del gol. Sino todo lo contrario. También el juego de Deportivo La Flecha lo ayuda a que Matadero tenga la posición de la pelota. Y cree situaciones de juego y posibilidades de gol. Le va a pegar esa pelota Darío Gil. El 10 también pasa al velo. La misma de hoy. Hace un ratito desde ahí reventó el travesaño el 10. Intentará. Buscará la revancha. A ver con esta. Uno, dos, tres hombres en la barrera. Un hombre también de Matadero que se pone para molestar en la visión. Le va a pegar Gil. Ahí está el tiro al arco. ¡Oh! ¡Cuagliaro! ¡Qué atajada! ¡Qué atajada del arquero de La Flecha! Para evitar la caída de su valla. ¡Qué volada! Porque la pelota ahora no fue al medio. Sino que fue al ángulo superior derecho. Y el arquero voló Santiago Cualiaro para mandar la pelota al córner. Se vendrá el córner ahora. El centro que viene. Pelota en el área. El arquero que sale. Falla Manahí está. Pero hay falta antes. Cuando Gil, cuando el 10 Darío Gil conectaba y daban al travesaño otra vez. Es el día de los palos hoy. Pero la cuestión es que qué atajada de Cuagliaro. Voló para la foto. Pero voló para sacar la pelota. No solamente para volar, para tirarse por tirarse. Sino fue una tapada excepcional del arquero de La Flecha. Sí, estoy muy sorprendida con el juego de Deportivo Matadero. Y te dejo. A ver, se viene con la pelota huesa. ¡Y está! ¡Remata el arquero! El arquero que la manda al córner. El tiro fue el primer palo. Creo que quizás se tenía que jugar al medio. El pase esperaba días. Se pone de ataque y de vuelta. Cada ataque es peligroso en este partido. 38 minutos y medio. Le va a pegar Hues. Desde la oreja zurda de la cancha. El centro que viene. Pelota que va a caer en el área. ¡Y está! La tiene Biancolín. Le puede quedar a Díaz. Maxi que le rebota. Sale la pelota fuera del área. La va a correr Romero. No. La pierde la flecha ahora. La tiene Agustín López. Matadero y el balón por la línea. Más jugando. Rebota. Pique se va. Será pelota de la flecha. Ahí lo tuvo otra vez Deportivo con Hues. Pero es un ataque y son todos los ataques peligrosos. Sí, son todos los ataques peligrosos. Por eso te decía. Suma aproximación y situaciones de gol Deportivo Matadero. Pero no es tan peligroso, tan incisivo como si lo es Deportivo a la flecha que te pone en peligro enseguida. Tuvo la posibilidad nuevamente de una pelota detenida. Matadero, la verdad, lo de Darío Giles es impresionante. Y Coagliaro se está luciendo con todas las goladas. Sí, Coagliaro hoy sí. Si gana este partido a la flecha, gran parte es por él y Díaz. Díaz ni hablar. Pero el arquero, qué pelotas ha tapado. Santiago Coagliaro para evitar el gol de Matadero. Y Darío Giles debe tener una bronca. Hice un tiro en el travesaño. Una atajada. Hoy también se lo atajó cuando remató. Pero Coagliaro está respondiendo bien. Pelota que vendrá para que saque Marcos Alvelo. La va a buscar el número 10. Sacan la pelota. La va corriendo ahora Jonathan Echagüe. Queda en poder de Matadero. Pisa la pelota Giles. Ángel que la va dejando para que la tenga Ceballos. Va a perder frente a Constante. Corre ahora. La pone Romero para que vaya a buscarla. Wes por el medio. Está esperando Romero. Wes que mete la pausa. Levanta la cabeza. Deja un hombre en el camino. Levanta el centro. Espera a Díaz. A ver con esta. Quita desde el fondo al velo. Lo marcó. Lo siguió ahora. Porque no hay que dejarlo solo nunca. Díaz. Ahora lo está marcando al velo. Y le está quitando la pelota. Y le recupera la flecha. Y se viene a Biancolín. A ver. Maxi. Se enredó Maxi. Y cuando tenía para tocar. No la tocó. Y por eso perdió la pelota. Ahora comete falta. Pero terminó la primera etapa. Terminó el primer tiempo. Se cumplieron 40 minutos reglamentarios. Del primer tiempo de la Liga San Javerina. El partido está 2 a 1. Partido entretenido. Sin tanto juego en el medio. Son todos pelotazos largos. Ataque por ataque. Peligrosos todos. Ahora Annalise comenta la primera etapa de este partido. Que gana la flecha por el momento 2 a 1. Milena Redondo. Un partido que no tuvo mucho juego. Pero sí aparecieron goles. Tres en total del partido. Gana Deportivo la flecha. Por 2 a 1. A Matadero. A Matadero que empezó ganando el partido. Tuvo antes de los 4 minutos. Donde pudo marcar el gol. Tuvo 2. 3 situaciones de aproximación. Hacia el arquero Cualiaro. El arquero deportivo la flecha. No se le pudo dar. Hasta que apareció Ángel Gil. Para poder marcar el primer gol del partido. A los 4 minutos. Jugó bien Matadero. Sorprendió. Ha mejorado mucho en todas sus líneas. Más que nada en medio campo. Y ataque. Está haciendo las cosas correctamente. Pero después apareció a los 14 minutos. Franco Díaz. Por un error del arquero. Dio un rebote. Quedó mano a mano. Un cabezazo. Marcó el gol del empate. Y después a los 29. Nuevamente Franco Díaz. Quedó mano a mano. No lo supo marcar. Muy bien lo que es Francisco Ruiz. Y Marco Salvelo. Se le escapa. Y ahí también queda el mano a mano. Y sentenció. El 2 a 1. Parcial. Gana Deportivo la flecha. No hubo mucho juego. Como dijo Rodri. Pero sí aparecieron los goles. Así que vamos a ver. Qué nos depara el segundo tiempo. Veremos qué nos espera de la segunda mitad. De este partido. Que está obviamente abierto. Para cualquiera de los dos. Hasta el momento está ganando la flecha. Hay que ver si Matadero puede responder. Puede empatar. Y quizás ganar el partido. Hay que ver qué termina pasando. Vamos a la pausa. No se mueva. Qué desea. Y más Liga San Geberina. Por la pantalla de GigaCom. El canal del deporte. Y los eventos. En San Javier. Su salud está en manos de quienes saben. Farmacia Vergesio. Avenida Teófilo Madrejón 1226. Pedidos por mensajes o WhatsApp al teléfono 3405-482610. Farmacia Vergesio. Todas las obras sociales. Anexo Regalería y Perfumería. Línea dermatológica completa de Le Roche-Posay. Eucelín L'Oreal y Vagovic. Green Bio Nutrición Deportiva y Recetas Magistrales. Farmacia Vergesio. Vagovic. Vagovic. Muy bien amigos, luego de la pausa comercial Estamos nuevamente aquí preparados para vivir el segundo tiempo Entre Deportivo La Flecha y Deportivo Matadero En el partido que momentáneamente está ganando La Flecha 2 a 1 Un encuentro con no tanto juego Pero con muchos ataques, pelotazos largos Y encima todos los pelotazos terminan en jugadas peligrosas Será el arranque, se vendrá el arranque del segundo tiempo Será comienzo de la parte complementaria El árbitro que dio la orden Estamos disfrutando a través de la pantalla de Giga Come el fútbol de la Liga San Cabrera de Fútbol La perdió La Flecha, movió y la perdió rápidamente Se viene Matadero, corría esa pelota Jonathan Echagüe lo tumban, lo derriban Hay falta, tiro libre, falta de Gómez Pero no hay tarjeta, no hay nada Será tiro libre para Matadero en el arranque del complemento Que recordamos, pierde el partido 2 a 1 Hay que ver con cómo va a salir a buscar el partido Sí, pierde Matadero 2 a 1 Tiene la posibilidad, apenas movió la pelota La flecha desde el medio, la perdió Recuperó la flecha Perdón, recuperó Matadero Y recuperó también esta posibilidad Esta pelota detenida Le han funcionado, estuvieron muy cerca Con tanto como Darío Gil Como Ángel, como Ceballos Probando desde afuera y jugaron rápido Se van jugando rápido justamente ahora La pelota de Albelo, a ver con esta El centro que viene, va pasado Pelota que cruza todo el área Pero le va a quedar en el fondo a Leandro El número 10, Leandro Romero Salida de la flecha, recupera ahora Bien, Pablo Gutiérrez Gutiérrez con el balón El capitán del equipo que va jugando por el fondo El centro que viene para que corra Gil corta y saca de atrás Rubén Ayala Salida ahora para Albelo Comete la falta, lo derriba Biancolín Ahora, será tiro libre para la flecha Mandará al equipo de frente Pero el partido parece ser que va a seguir Con la misma sintonía Sí, ahora está dominando Como al final y como durante todo el primer tiempo Deportivo Matadero Y la flecha es el pelotazo Y aprovechar la habilidad De Biancolín De Díaz y de West Para poder marcar goles Pelota que va a dominar Pablo Gutiérrez se viene en la mitad de la cancha La juega hacia el medio Toca Matadero ahora Marcos Albelo que va dejando por la línea Para que la domine Ahora Jonathan Echagüe Echagüe jugando nuevamente con Albelo El pase con proyección para que vaya nuevamente Echagüe Echagüe que mete al centro Espera Gil Quita Constante La juega al costado para Ayala Ayala con la media vuelta Va a salir con pelota dominada ahora Lucas Gómez Lo marcan Le quitan la pelota Será saque lateral Para Deportivo Matadero Que busca y busca Como en el arranque del partido Mire Sí, sí Por eso te decía Matadero sigue igual Que el primer tiempo Busca, va perdiendo Tiene que encontrar el gol del empate Y ahí sí El equipo va a poder remontar Y va a hacer un final abierto Hasta ahora lo pierde Y ahora tiene otra posibilidad de gol Otra pelota detenida cerca del área A ver con esta pelota detenida En el borde del área A un metro y medio De la línea de cal Del área grande Le va a pegar esa pelota Darío Gil Dos minutos y medio De este segundo tiempo Busca Matadero En el primer palo Coagliaro Que ha tapado Unas pelotas increíbles Una volada impresionante Para evitar el gol Luego de un remate De Darío Gil En el primer tiempo Y ahora nuevamente acomoda Pone mucha gente En el primer palo Le va a pegar Gil Atente con esta Peligroso tiro Saca La rechaza Rivero El peligroso tío Todos en el primer palo Gente de la flecha Gente de Matadero Todos ahí Para complicarlos de Matadero Y para obviamente Defender la flecha Sí, recordemos que en el primer tiempo Matadero probó Desde afuera del área Desde todos los sectores Con pelotas Con bombazo fuerte Para el arco Respondió muy bien El arquero Coagliaro Por eso la flecha Mantiene la victoria parcial Y la flecha En defensa No es un equipo No es un equipo Muy regular Muy homogéneo Entonces está haciendo Todo lo posible Para cuidar el resultado Será Corner Le va a pegar Gil Busca Matadero Tres minutos veinte Nuevamente va el número diez Darío Gil Frente a la pelota El juez que dio la orden En el centro que viene Pelota que va a caer en el área Espera Ángel Gil Quitan la pelota desde el fondo La fallan ahí atrás Le va a quedar la pelota Maxi Biancolín Si se la lleva es buena Espera Wess por el medio Biancolín que va La marca es de Rubén Arguello Gana Biancolín Muy buena A ver con esta Se viene la flecha Toca al medio Espera Wess El tiro Sorprendió Biancolín El tiro El primer palo Pelota que se pierde por el fondo Pero Lo tuvo la flecha No Bueno quizás Se jugó el individual Biancolín Pero esperaba Wess De igual manera Tampoco desentonó tanto el tiro Fue desviado apenas Al primer palo Lo tuvo la flecha Como te digo Si Domina totalmente Matadero el encuentro La posición de la pelota Pero la flecha Con los jugadores que tiene Tiene muchas posibilidades De seguir ampliando Se viene al centro De Leandro Romero El arquero Mete la mano Si no era gol Lo tuvo la flecha Otra vez Busca y busca Se turnan Hace un ratito Buscaba el deportivo Matadero Ahora la flecha Las más claritas Hasta el momento Del segundo tiempo Se vendrá el córner Que le va a pegar El número 10 Leandro Romero Recordamos El único Monestado en la flecha Este es Tolini El número 8 Se vendrá el córner El centro que viene Pelota Le pegó con el diario De hoy temprano Leandro Romero Con poca fuerza Y el viento encima Le jugó mala pasada Le desvió la pelota Y con poca fuerza Terminó por fuera Pero ahí buscó La flecha al córner Desaprovechó Este vendaval Que tenía Si lo desaprovechó Tuvo posibilidades Con Biancolín Por aquel sector Del campo de juego Esperaba a Wes Wes no apareció Tanto en este partido En el primer tiempo Apenas en los primeros minutos Tuvo posibilidades Después como se apagó Tampoco es que la pelota Le llega mucho Como para que el 9 Pueda accionar Y pueda marcar goles Está la pelota Por Biancolino Por Díaz Y queda Wes ahí En el medio Boyando Porque tampoco se la dan Sí, por eso Es así como marca a Mille El partido se está dando Así en este momento Como se dio casi todo En el primer tiempo También no ha habido Grandes cambios Juegan el saque de manos La tienda esa pelota Pablo Gutiérrez Se viene por la izquierda Que el árbitro Más atrás me parece Lateral para Matadero Pero Más atrás De donde lo realizaron Por eso Eso le habla el árbitro Le explica Mientras los perros Se divierten aquí Juegan Los dos perritos Que hay en la cancha Que están arredondos Están jugando Los relatores Pelota que viene Para que quite Constantes desde el fondo Va a sacar Testolini Le queda la pelota Para que vaya a buscarlo Jonathan Echagüe Traba rebota Le va a quedar Echagüe El pique Que no le favorece Porque pica Y hacia afuera Y por eso Se termina perdiendo Por el lateral Será saque de manos Para Flecha Por momentos El partido es frenético Por momentos Se encierra la pelota En un lado Es un partido extraño No tan habitual Que se ve No, por eso te decía O sea Juega mejor Matadero Intenta La Flecha Solamente pelotazos Por ahí el partido Se tranca O un equipo Tiene la posición De la pelota Y da pases Da pases Da pases Y no encuentra Los espacios Y el juego Para poder llegar Al arco Y complicar Y fíjate Como en el primer tiempo Tuviste como Tres situaciones De gol consecutivas Que no podías parar Estabas relatando Y después como que Se tranquiliza Y vuelve también A tener jugadas consecutivas Y agarrar ritmo Será tiro libre No, saque lateral Para Matadero Van jugando rápidamente De manos por la línea Para que vaya corriendo Agustín López Agustín que intentaba ganar Ahora está en ese tramo En que la pelota No sale de aquel sector lateral Se va a la pierna Se presta en la pelota Es así Se ha dado el partido Y por momentos O en cualquier momento Se da un ataque Ataque de dos ataques Tres seguidos De un lado Y luego la respuesta Se viene con el centro Pelota que rebota Penal Penal Para Deportivo Matadero La pelota que Dio en la mano De Pablo Ceballos Es cuando metía en el centro La verdad desde aquí Yo no la vi Es muy lejos Pero cuando metía en el centro La pelota quedó en la mano La pidió rápidamente El hombre de Matadero Era Pablo Gutiérrez Y el árbitro No dudó Cerquita de la acción Cobró penal Gran ocasión Para empatar El partido Para Matadero Tiene la posibilidad Desde los once Pasos Matadero Estaba haciendo Todo lo posible Para poder llegar el gol Este penal Lo favorece Vamos a ver Si lo saben aprovechar A ver si pueden aprovechar A ver si pueden sacar oro De este penal Le va a pegar a Ángel Gil A la pelota Siete minutos De él al segundo tiempo Ahí está Ángel En la carrera ¡Gol! 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 De Matadero Empata El partido Pelota que fue Al palo Derecho Del arquero Coagliaro El arquero Que también fue Para ese lado Pero La pelota Se fue elevando Lo pasó Por arriba Por la parte alta Y no lo pudo Detener el arquero Coagliaro Que ha tenido Una buena tarea Empata El partido Gran penal Bien facturado Por Ángel Gil Las cosas ahora Como en el principio Pero en dos En ocho minutos Y medio Empató Matadero Estaba haciendo Todo lo posible Y se vuelve la flecha Y se viene ahora la flecha El centro al medio Espera Hues Quita la pelota La va buscando nuevamente Franco Díaz Queda el balón en el área No hay falta Y detente con esta Meta el centro al medio Le rebota el arquero La media vuelta de Hues Y está ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo de la flecha! No dan respiro Los muchachos Un gol en un lado Un gol en el otro ¡Qué jugada! No hubo falta Siguió Díaz La metió al medio El arquero Complicidad del arquero Toda de Gassel También De un rebote La agarró Hues Y ahí empezó a trabajar él Puso el cuerpo La media vuelta En el área menor Y solamente tenía que darle Un remate ¡Certero! Ahora gana la flecha 3 a 2 Había empatado Matadero Pero poco duró la alegría Empata la flecha En 9 minutos y medio Jorge Hues El goleador El autor del gol Ahora sí Empataba Deportivo Matadero Ponía 2 a 2 Al minuto nada más Al minuto después Apareció la flecha Y apareció Hues Tanto que no había aparecido En el primer tiempo A ver con esta Ahí está Hues Está en el área No le bajaba nunca La tiene Díaz En la media luna ¡Qué jugada de Díaz! Con la cabeza se la lleva El árbitro En línea que Levanta la bandera Pero posición adelantada No de falta Pero qué jugada de Díaz No fue penal Eso no Dudas Dudoso Sí Porque Lo derribaron en el área Pero bueno Le cobraban posición adelantada Quizás se pueden apoyar En que bueno Antes de que lo golpeen Estaba adelantado Y por eso no valía Hay que ver Pero la gana Romero Se viene la flecha Gran pase para Díaz Está habilitadísimo Y está frente al arquero Lo deja en el camino ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo de la flecha! Franco Díaz El hombre de oro En el deportivo La flecha El número 11 Toda de él Le dieron un pase Con ventaja por el medio Quedó frente al arquero Mano a mano Frente a Javier Gassel Lo dejó en el camino Desparramado Y solamente luego Le empujó Tranquilidadmente fría En el área Como un sicario Del gol Ahora la flecha Que la habían empatado Hace instantes El partido ¡Gana! 4 a 2 Se le fue de las manos El partido Y el control La deportiva Matadero Convirtieron el gol Del empate 2 a 2 Rápidamente Respondió la flecha Al minuto Con el gol Y después nuevamente Al minuto y medio Otro gol Pasa a ganar el partido 4 a 2 Y se complica En Mataderos Pablo Gutiérrez Que mete al centro Pelota en el área El arquero que sale No la pudo dominar Así es el partido Recién estaba trabado Se había tornado aburrido En un instante Lateral Tras lateral La pelota que no salió De aquel sector Les dije En cualquier momento Se vienen los ataques Bueno En cualquier momento Llegan los goles Tres goles A los 8 A los 8 minutos y medio Del penal A los 9 El gol de Gués Y a los 11 El gol de Díaz Para el 4 a 2 De la flecha Pero si estas cosas Esto no está cerrado Ni a palos No porque Como se da el partido Esto está abierto Pero la ventaja Que tiene la flecha Es que tiene un hombre Como Díaz Y como Gués Que te ganan todas Va corriendo Díaz En velocidad Va a llegar El arquero que sale Atento ahora Para quedarse con la pelota Perdió el botín Se le escapó Se le salió el botín Al hombre de Díaz De la flecha Pero que partido Tres goles seguidos Pegados Pegados Y por eso te digo Que se le fue De las manos El partido Lo tenía controlado Deportivo Matadero Consiguieron el gol Del empate Y después Apareció la flecha Apareció Franco Díaz Apareció Wes Y como que ahí Aprovechó su momento De gloria La flecha Y Matadero Está ahí complicado La deja pasar Gil La corría A esa pelota Chau Fijate Cuando estaba Por patear El penal Ángel Gil Tiene una media Distinta Tiene una media verde Y la otra media Media azul Marca Diseño Muda El hombre Deportivo Matadero Se viene al córner Desde la derecha Ahí está Pelota en el borde Del área Pide en penal No hay Pecho Dice El árbitro Será salida De la flecha Que partido Extraño Pero lindo A su vez Pelota de Maxi Biancolín Camilaque Está esperando Romero Pelota para Romero El número 10 Que la va dominando Romero Que la pierde ahora La recupera Matadero Se viene con la pelota Arguello Arguello Que volvía a perder Pero será Tarjeta amarilla Para A ver Bueno A la lejanía Se la saca A Ceballos El segundo Amonestado del partido Y de la flecha También son los únicos dos Testolini José Testolini Y Pablo Ceballos Los amonestados En la flecha Y como les digo En el partido Porque Matadero No tiene a ninguno Le va a pegar A esa pelota El capitán Pablo Gutiérrez El juez que dio la orden A ver con esta El centro que viene De Pablo Pelota que va a caer En el área Tienen que sacarla La sacan Le quedan las puertas Del área Sacaba el remate Ahora Ceballos Quitan desde el fondo Quedó sentido Un hombre de Matadero Muy golpeado Pero la tiene a día La mata con el pecho La pone a correr a Wes Y va a correr Wes Y va a llegar A ver con este arquero Que sale La domina El arquero Gassel Pero atenti Ahí va a detener El partido Momentáneamente El juez Porque hay un hombre De Matadero Golpeado En el amontonadero La verdad No le vi el número Se vendrá la tarjeta A ver Bueno Amagó el árbitro Sacó La carterita Con todas las tarjetas A ver O se viene la tarjeta Para alguien Bueno La cuestión es que Lo van a atender Al hombre de Matadero Pero quedó golpeado En esa búsqueda De la pelota El número 7 Chávez Donde todos salieron A buscar el remate Para poder marcar Marcar el gol Para descontar Pero el árbitro Siguió la jugada El línea tampoco Levantó la bandera O sea que ninguno Pudo ver infracción Y ahí le sacaron Tarjeta A Rubén Arguello Amarilla Amarilla Tarjeta amarilla No había ninguna molestado Les decía Ahora el primero En Matadero El tercero en el partido 4-2 Está ganando la flecha El que se levantó Fue a comprar algo Se levantó a buscar comida El que está viendo el partido Va a llegar Y no va a entender nada ¿No? Tres goles En tres minutos ¿No? Un gol de Un minuto de diferencia En cada gol A los 8 A los 9 Y luego a los 11 En la siguiente jugada 10 y medio 11 minutos Aproximadamente Pero Todos pegaditos Lo que sí Fueron tres ataques Esos seguidos Uno ataque Gol Otro ataque El penal Un ataque Gol La vuelve a recuperar La flecha Próximo ataque Y nuevamente Gol Y así llegó El 4-2 Pelota que vendrá Va a caer en el área A ver con esta Esperan todos Sacan la pelota Le queda a Darío Gil Ahí está La media luna Pide la falta A ver con esta La gana Bien al velo Se le lleva con la cabeza Está en el área No puede llegar Se le termina la cancha Porque si llegaba Se saque de meta Claro Porque si llegaba La metía al medio Esperaban Esperaban El número 7 No Echagüe no está aquí afuera Esperaba como decíamos Gil en el medio Y Ceballos José Ceballos A esa pelota Será salida Para la flecha Se reincorpora Ahora sí Se reincorpora Jonathan Echagüe Luego de Que lo atendieron Entre los muchachos De la flecha Ahí en el fondo Sí, lo atendieron Y tuvo que salir Del campo de juego Para ser atendido Un poco de aerosol En la pierna Y volvió Al campo de juego Matadero Que como en el primer tiempo Busca el partido Lo está perdiendo Busca las posibilidades De gol Vamos a ver Si se le puede dar Para descontar Y para empatarlo ¿Por qué no? A ver Jonathan Echagüe Mete al centro Pelota En el área menor Estaba esperando A Coagliaro Que se queda Con la pelota Salida del arquero De la flecha Balón que va a cruzar Mitad de cancha La espera Mejor dicho La tiene Romero ahora La mata con el pecho La pone Para que vaya Díaz Es chiquitito Díaz Pero salta igual La puede ganar Ahí sacan la pelota Desde el fondo Imprecisiones Está el partido así Pero con muchos goles Porque Tienen un hombre como Díaz Que las imprecisiones Desaprovechan Quizás Estas imprecisiones Sin Díaz Terminan la nada O en goles cerrados Si por eso La flecha Tiene jugadores Muy importantes Y este partido De la flecha Y Deportivo Matadero Corresponden A la zona A De la Liga San Caberina El partido que hicimos ayer Del fonado y Grido Corresponde a la zona B Esto es la zona A Y está ganando la flecha 4 a 2 Le va a pegar esa pelota Jorge Hues Casi un córner Pero algunos metros Más adentro Desde el sector izquierdo Va a caer esa pelota A ver Tiempo en 2 a 1 Y a los 11 Ya estábamos 4 a 2 Muchos goles En pocos minutos En el partido Pero como te digo Lo saben aprovechar Los hombres de la flecha Las que le quedan Es muy difícil Que te la agarre Sí, por eso Tiene jugadores muy importantes Está bien el juego Que plantea la flecha Del contraataque Del pelotazo Porque tiene jugadores Que le responden Entonces Mientras eso funcione El equipo va a ganar Y va a seguir bien Cuando ya no esté funcionando Va a tener que buscar Otras alternativas Ahí ya tendría un problema La flecha Cabeza en la pelota Hacia el medio Había 4 hombres De Deportivo La flecha Para quitar la pelota La rebota a Hues Y va a buscar Deselar Romero Que va corriendo Hues Pelota para Hues A ver si va a llegar No va a llegar La pelota que se pierde Por el fondo Intentó la devolución Romero Para que Corra Hues Intente ganar por la izquierda Pero no llegó Porque la pelota Fue muy larga Se vendrá un cambio En Deportivo La flecha Se viene a la cancha Con la número 14 Carlos Sousa Así es Carlos Sousa Que se viene a la cancha Quien se va a retirar A descansar Testolini Con tarjeta amarilla Así que Testolini José Testolini Se va a descansar Además para cuidarlo También tiene tarjeta Y el partido Como está Mejor cuidarlo Porque ya veo Que te quedas Con uno menos Si aparte Estaba pensando Mientras vos Decíamos Destacamos El juego Que tiene la flecha Fijate Si por ejemplo Franco Díaz Es muy amarillero Siempre acumula Amarillas En los partidos Fijate Tiene 5 amarillas Que hace cuando No lo tenés Una fecha Pelota que viene Para Agustín López Le puede pegar al arco No mete al centro La corre Jonathan A ver con esto Se le escapa al arquero La busca Chagüe Pelota que termina Perdiendo Se por el fondo Corner para Deportivo Matadero Peligroso Esto El partido Está 4-2 Un gol de Matadero Abriría las cosas Y pone Lo pone en partido Nuevamente A ver Que dice el árbitro Que marcó Posición adelantada Aquí está Viendo la línea Indirecto Así que Lo que era Corner Toda la jugada Esa quedó desactivada Porque había posición Prohibida para el hombre De Matadero Y por eso Será salida Para la flecha 20 minutos Vamos a jugar Los últimos 20 En este día fresco Otoñal Bien otoñal Fresquito Nublado Venía a buscar la Sousa La pierde A esa pelota Recupera Ceballos Se la da Díaz Para que creen Los hombres Que creen Los genios Adelante Valón que vendrá Para Maxi Biancolín Díaz Que busca la diagonal Ahí está el pase El pase de Biancolín Fue muy largo Se va a perder Por detrás Va a salir El arquero De Matadero Apuran el trámite Salida por bajo En el fondo Juegan por la línea Para que la tenga ahora José Ceballos Ceballos que domina la pelota La va dejando Para Jonathan Echagüe Echagüe que va buscando De aquí para allá Va jugando Se le metió su compañero Y por eso La pelota le vuelve A rebotar a él La pisaba Echagüe Salida de Marcos Al velo Alarga por la línea Para que venga Gil Se viene con la pelota Darío Gil Mete el freno La marca era De Ceballos Quitan desde el fondo Y se viene la flecha Y va corriendo Son tres contra uno Porque hay tres atrás Pero lo que importa Es adelante El centro del medio Para Díaz Ahí está La sobró Díaz Pensó que el arquero Le salía Y por eso Cuando la toca Sí pensó que el arquero Le iba a agarrar La contrapierna Y por eso No lo quemó Sí, también una lástima Porque atrás de él Al lado estaba Wes Por ahí sí él podía dominar Y darle el pase Para que Wes marque el gol Se tuvo confianza Como vos decías Sobró la jugada Y respondió Muy bien el arquero Gasser Respondió bien el arquero Pero si Díaz Le daba un bombazo Era gol O el pase a Wes Pero para mí Como te digo Pensó que el arquero Salía y en la carrera Lo agarraba Con el toque despacito Y lo mataba Digamos Ahí con ese toque Pero el arquero No salió Quedó en su posición Y recibió una masita De Díaz Era casi Fue el quinto gol Del partido Para la flecha Le va a pegar esa pelota A Pablo Gutiérrez Se ve en el centro Pelota que va a caer en el área Y está Sacan el balón En las puertas del área Termina de rechazar Ceballos Balón de Matadero Levan el balón Ahora por la derecha Corre Pablo Gutiérrez Rivero Le erró la pelota Y por eso no pudo sacar Valpiso Rivero Pierde ahora Pablo Gutiérrez Que busca Lateral para Matadero En 22 minutos Van jugando nuevamente La tiene esa pelota Agustín López Métan el enganche Lo dejan en el piso Ceballos Ahora gana Ceballos Se prestan el balón De uno De aquí para allá La tiene López A ver con esta No lo pueden parar Se viene López Se está pisando el área Buscan ese balón Métan un taco Adelantado Bien Jonathan Echagüe Bien en línea Porque clarita Posición adelantada Se da salida Y respira La flecha en el fondo Respira Estaba adelantado Echagüe Muy bien Estaba a un metro Era obvia La posición adelantada Y ahora el árbitro Va a molestar A Rivero Si No va a hablar con el línea A ver Que pasó Seguramente por los insultos Capaz de la hinchada Algún insulto Ahí hablan A ver el árbitro ¿Quién va a sacar la tarjeta? En línea Obviamente vio algo Que Pocos vieron ¿No? Porque Siguiendo la jugada No observás Roja Tarjeta roja Al número 9 A Ángel Gil Autor de un gol Del primer gol Del partido Para El equipo de Matadero Expulsado El número 9 Se queda con 10 jugadores Deportivo Matadero No sé que ha pasado En línea En línea Es el que Obviamente Hace que Manda a llamar Al árbitro Y termina expulsando Al número 9 De Matadero Gran baja Para Matadero Con 10 hombres Con 10 hombres Y encima Un hombre como Ángel Gil Que Ha tenido un buen partido Si los dos goles De Deportivo Matadero Los marcó él Abrió el marcador A los 4 minutos Y después de penal A los 8 Del segundo tiempo No vimos la jugada No sabemos Que pasó Entre línea Y Gil Yo pensé que era algo De la hinchada O sea que Hay que ver Que pasó Si Gil Le dijo algo A algún compañero Y de eso Lo vio En línea Y por eso Cobró A ver Metí al centro Ahora Romero La pelota que se va Por el fondo Se la saque de meta Pero la cuestión Es que Tampoco hubo Quejas de Gil Solamente fue Hablarlo Al árbitro Luego le dio la mano Se retiró Como un caballero Sin hacer tantos problemas Solamente habló Un poquito Pero Por algo No discutió tanto Pelota de Wes La quería dejar Para Díaz Salida en el fondo Para Matadero Ahora Con 10 hombres Uno menos Expulsión de Gil Recién De Ángel Gil la tiene La pelota Darío A ver con esto Ahí está La pelota La pelota Que está En la mitad De la cancha Ahí bueno Justamente decía Que se retiró Gil Y fuera de la cancha Hay algunos Disturbios Con el hombre De De Matadero Pero bueno La policía también Que está ahí La cuestión Que el juego Sigue Siga Siga Milena va a tomar nota A ver si sucede algo Será Tiro libre Para Deportivo Matadero Estamos en 25 minutos 20 De este segundo tiempo El centro que viene En el área El cabezazo Y está Por arriba Travesaño Lo tuvo Ceballos El peligro que no pasa La busca otra vez Ahora José Ceballos Los dos Ceballos Que buscaron Primero Roque Ceballos Que impactó la pelota En la travesaño Luego José Ceballos Que no pudo Conectar Para el gol Lo tuvo Deportivo Matadero Era Ponerse a un gol El partido Sigue 4-2 A favor de la flecha Solamente Wes Queda en el ataque Toda la flecha Se defiende El centro que viene Pelota en el área Quita desde atrás Constante El tiro de Gil Al arco Arriba Desviado Será Saque De meta Para la flecha 26 minutos Las cosas siguen 4-2 Las cosas siguen 4-2 Estuvo cerquita Matadero A pesar de la expulsión De Ángel Gil El jugador Que convirtió Los dos goles Para ellos Tuvieron la posibilidad Los chicos Ceballos La verdad Que el palo Le está negando Muchas cosas El arquero Cuagliaro Por ahí En las pelotas Cercanas Al área chica De él Por ahí Es medio y seguro Pero En los tiros libres Y demás Que tuvo Matadero Cuagliaro Respondió bien Bien Respondió Cuagliaro En esta Por ahí se quedan Las pelotas largas Pero De igual manera Buena tarea Aunque dos goles Uno de penal Y bueno El otro En el arranque Del partido Pero ha sacado Algunas pelotas Importantes Pelota que va Por la derecha Pero quedó golpeado Carlos Sousa Cuando iba a trabar Balón que será Para la flecha Le cometeron Infracción Al número 14 Que ingresó En el segundo tiempo 27 minutos Del Segundo tiempo Va jugando con Sousa Sousa Que no llega A conectar Ahora Golpeó A Ceballos A José Ceballos Que Tuvo No pudo Conectar al gol Hace un ratito Nada más La tiene a Darío Gil En el fondo Lo va a perder La gana Díaz Va a trabar Ahora Bien sale Con esa pelota Francisco Ruiz La tiene Gil El toque para Ruiz Ahí va Francisco Pierde la pelota Con Biancolín Se presta en el balón Va al piso Ruiz Y le comete Falta El central de Matadero Será Tiro libre Para Deportivo La Flecha 27 minutos y medio De la segunda etapa Ya faltamos cerca Del final Y solamente Deportivo La Flecha Realizó un cambio Salió el número 8 José Testolini Ingresó el número 14 Carlos Sousa Todavía Deportivo Matadero No realizó cambio Tiene 3 solamente El arquero Y 2 jugadores El centro de Sousa Pelota al área Y está constante El arquero El manotazo La tiene Wes Gol No, no, no Adelantado Posición adelantada Para el número 9 Que se enoja Le dice Que estaba Que estaba habilitado Pero que cabezazo De constante Mire usted En el número 6 Eduardo Constante Está Está El gran cabezazo El arquero Que respondió bien Se sacó el dado De la cabeza Constante Y cabeció bien En la primera vez Que cabecea así No, la verdad Un cabezazo bien esquinado El arquero En esta se estiró bien Y luego le quedó A Wes Pero no pudo Estaba adelantado De igual manera La mandaba a guardar Wes Las que tiene ahí Los muchachos No te perdonan una La pelota que se pierde Pero el costado Será Salida lateral Para el Deportivo La Flecha Van a jugar 28 minutos y medio Del segundo tiempo Saque lateral Para Leandro Romero Se me entró un cambio Ahora sí El primer cambio Lo llamaste Emile Ahora sí Se ingresa El número 13 Andrés Gutiérrez Y se va a retirar El Ceballos Me parece El 8 El 8 Así es José Ceballos Se retiró de la cancha Ingresó Andrés Gutiérrez Con la número 13 En Deportivo Matadero Ahora sí El viento está Bastante fresco Aquí arriba Pelota de Romero Se viene por la izquierda En el borde del área Busca el segundo palo Intentó sorprender En el segundo palo La pelota que lo pase Llovidita Por arriba del arquero Pero la pelota Se termina perdiendo Por el fondo Está fresco ahora Aquí en San Javier La primera ciudad De la costa 29 minutos 20 Es lindo para estar El aire libre No Luchi Pelota Seguramente en la noche Aumentará el frío Balón para que la tenga Díaz Ahí está Corríen Al borde de la área Lo derriban Será Salida para Matadero 29 minutos y medio El arquero Que le da un regalo A Frián Colín Le puede pegar al arco A ver con esta Cuando levantó la cabeza Para pegarle Le comió la espalda A Jonathan Echagüe Ahí falta Empujón Dice el árbitro De Bian Colín Y por eso Salida rápida Bueno más atrás Para Matadero Jugaban rápido Y ahora no Lo harán un poquitito Bueno en el mismo lugar Pero con la orden del juez 30 minutos 30 minutos Del segundo tiempo La pide Agustín López Por el medio A ver si la pelota Va a él Le va pegando Echagüe Balón que vendrá Para el recién ingresado Gutiérrez Andrés que la aguanta Gutiérrez que va jugando Hacia su costado Para que la tenga Marcos al velo Al velo con la pelota Se viene por el sector izquierdo Juega para Pablo Gutiérrez Por el medio Se desprende bien Lo marcan Tres Ahí falta Tiro libre Y será tarjeta amarilla Tente que tiene amarilla Pablo Ceballos Pero no ¿A quién le saca? A ver Bueno sacó tarjeta amarilla Para Bian Colín Me parece Porque sacó la lejanía Pero el que intervino ahí Fue Ceballos Bueno la cuestión es que Tiro libre para Deportivo La Flecha Para Matadero Perdón Treinta minutos Del segundo tiempo Tres hombres En la barrera Tres o cuatro Están bien aquí Frente a nuestro A ver con esta Se viene Matadero El centro que va El cabezazo que viene Ahí está Por arriba Gil Darío Gil La pelota que le quedó En el área menor Luego que habían Rematado de cabeza Darío que Por arriba la tira Cuando tenía el arco A su merced Para esquinarla De algún lado Pero decidió arriba Decidió mal Las cosas le salieron bien A Deportivo Matadero Al comienzo De cada tiempo En el primero Marcaron el gol Que iban ganando Y después en el segundo Marcaron el penal No mentira Marcaron gol Y ahí el gol del empate Y después ya tuvo Varias posibilidades Mucha posibilidad de gol Que sacó El arquero Cuagliaro Y también otras Que dieron en palos O en el travesa Agustín López Que se viene por la derecha Agustín que va Lo agarraba No hay falta de Rivero Dice el línea Y tampoco el árbitro Que estaba cerquita de la acción Ahora sí Rivero Justamente Decían no había hecho falta Bueno ahora sí Fui y lo atendió A Rubén Arguello Lo taló abajo Y por eso será falta Tiro libre Para Matadero La tarjeta Que se vendrá Para Rivero Para Matías Rivero Ahí está Bueno el árbitro Primero anota Luego saca A ver Ahí está Matías Rivero El amonestado El amonestado En el equipo De la flecha Que ya Bueno en realidad Tres amonestados En total Testolini no está en cancha Y en cancha Siguen Matías Riveros Y Pablo Ceballos Le va a pegar Al balón Andrés Gutiérrez Matadero Que busca En el primer palo Ahí agazapado Armando la única barrera De un solo hombre Que es de Romero Estaba Cuagliaro Le va a pegar Andrés Gutiérrez Al centro Y está el primer palo El cabezazo Pelota en el área Gol Gol No Posición adelantada Bueno dos goles Uno de la flecha Y ahora este Posición adelantada Cobró línea Cuando llegaba por detrás Francisco Ruiz Para empujar la pelota Era bueno Lindo centro Puso Gutiérrez Si también lindo gol La verdad que no le está saliendo Una en este En este segundo tiempo Deportivo Matadero Intenta Tiene la pelota La flecha Cuando la recupera Arma un contraataque Va ganando 4-2 Deportivo Matadero Es el que tiene que ir A buscar el resultado Pero se le está negando De una manera increíble Si no es el palo Es posición adelantada Pelota larga Va a correr Biancolina A ver con este El arquero que sale La pelota que está fuera del área La tiene que rechazar Balón que quedará Para que Marcos Alvelo Alvelo Con el vértice De la baldosa Le pegó Balón para que la tenga Biancolina Ahora aguanta el balón El número 7 Deja la pelota atrás Luz fuerte Esto es para Roja Desde atrás Puede ser expulsión Será tarjeta Pero desde atrás Sin ánimo de nada Porque ya había desprendido Casi sin pelota Lo atendió Biancolina Habla con el línea Desde atrás fuerte A Maximiliano Darío Gil Darío Gil fue el hombre A ver Tarjeta amarilla Le perdonó la vida Déjenme decirle Porque Fue desde atrás A pegar directamente Y ahora le da un tiro libre A deportivo A la flecha Así que tarjeta amarilla Para Darío Gil El nombre también De botines amarillos ¿No? Amonestado En Deportivo Matadero Ahora tiene la posibilidad La flecha De seguir sumando Una pelota detenida Gana el partido Cómodamente 4 a 2 Deportivo Matadero Intenta pero no le está saliendo Una bien Pero antes se va a realizar Un cambio Va a salir El número 3 Matías Rivero En la flecha Y va a ingresar El número 15 Marcos Gómez Cambio En la flecha Saca otro hombre Con tarjeta amarilla Está bien Para evitar Alguna expulsión En el partido 15 por 3 Se vendrá Jugando por bajo Romero Toque para Bien colines Buena ver Con esta la flecha Toca al medio Y está Díaz Conecta apenas Porque Iba para un lado Y la pelota para el otro Pero de igual manera Llegó a conectar No pasa el peligro Sousa que la levanta Wes que estaba adelantado Por eso ni participa La tiene la pelota Ahora falta Fue fuerte Contra constante El codo Bueno Codo al revés No A ver No Tiro libre Para la flecha Claro Clarito Si no A ver Tiro libre Ni los muchachos De la flecha Saben No es de la flecha Amigo Pablo Gutiérrez Era jugar rápido Es de la flecha Por eso Ni los jugadores De la flecha Estaban ya Como dándose en defensa Clarito Se vio el codo En la nuca Por eso me sorprendió Cuando salió Jugando deportivo Será tiro libre Para la flecha Le va a pegar Maxi Biancolín A esa pelota Está a 35 minutos y medio Del segundo tiempo También está frente al balón Leandro Romero A ver El arquero Gassel Que acomodó la barrera De un solo hombre Que es Gutiérrez Ahí está el tiro al arco Del arco Desviado Para Biancolín Será salida Desde la meta Se termina el partido Ya a 36 minutos Del segundo tiempo Gana la flecha 4-2 Y sería una victoria Importante Para este equipo Importante para la flecha Recordemos que ellos No jugaron la primera fecha De la Liga San Javierina Porque quedaron libres Recién su primer partido Fue en la fecha Número 2 Con victoria Y ahora nuevamente Gana acá Ante Matadero Hasta el momento Por 4-2 Jorge Hueso Estaba adelantado Y ahora será salida Para Matadero A ver Creo que le piden Alguna tarjeta Sí, ahí está Por rematar Cuando ya Lo habían Claro, por tirar la pelota Por patear al arco ¿No? Porque no te sacan tarjetas Si estás en una jugada En el movimiento Pero aquí Roja No está amonestado Hueso No, pero por los insultos Supongo Porque él Habló mucho Con el arbitra No, esto es el problema De la flecha A veces se tiene que cuidar De estas cosas ¿No? De las expulsiones Porque son jugadores Muy importantes Es un jugador muy bueno Hueso O sea El próximo partido No lo va a tener Hoy no estuvo Acevedo Hoy Bueno, por compromisos De Acevedo Pero Son bajas importantes Para la flecha Y sabemos que Es lo que lo mantiene vivo La flecha Es la delantera Y si justamente La delantera Se hace expulsar Es complicado Por eso te digo Que la flecha Tiene que tener cuidado Porque tiene los jugadores Y hasta el momento Le sale bien el juego Del pelotazo Buscándolo a Hueso A Díaz O a Biancolín Entonces tiene posibilidades Pero fíjate Ya lo expulsaron a Hueso Díaz Es un jugador Que acumula mucha amarilla Cuando no tenga Esos jugadores en cancha ¿A quién ponés? No va a tener el mismo juego Porque no son los mismos jugadores Entonces ahí Biancolín El técnico Va a tener que reverlo A ver con esta Va corriendo Díaz Está habilitado Pelota que vendrá Por el sector izquierdo Está en el área Mete la pausa A ver con esta Jugada Con el camino Su marcador Mete al centro Pasado Pero la pelota Se fue cerrando Tanto que se termina Perdiendo por el fondo Ciena salida Para el equipo de Matadero 37 minutos 50 Del segundo tiempo Se termina las cosas La flecha Antes que termine el partido Va a realizar un Cambio Va a ingresar El número 13 Alejandro Merlo Y se va a retirar A ver Se va a retirar Biancolín Maximiliano Biancolín El número 7 En la flecha Otro de los cambios A descansar Biancolín Y a la cancha Con la 13 ¿No? Así es Alejandro Merlo Alejandro Merlo Otro de los cambios ¿No? El tercer cambio En deportivo La flecha Y solamente ha realizado Uno Matadero Sí, tampoco Matadero Tiene mucho Tiene otro jugador Y el arquero Suplente Nada más Ahí está Pelota de Díaz Lo marcan Tres No lo pueden parar Díaz con el balón Ahí está Mete el centro Pelota en el área Espera Romero El cabezazo El arquero Que lo domina En dos tiempos Se queda con la pelota Gassel Si la esquina Era gol Pelota En la salida Del arquero Para que juegue Pablo Gutiérrez Gutiérrez Con el toquecito Para Gil Regala la pelota La tiene Sousa Sousa En la mitad de la cancha La iba a jugar Hacia adelante No hay nadie Ahí Díaz Está adelantado Caminando por acá El sector Balón que quedará Para que venga Agustín López Mire como cortó Ayala Se estiró Para que la pelota A evitar que pase Esa es la tarea Del defensor Como sea Evitar que la pelota Pase y quede en peligro De gol Balón de Gil En la divisoria Va jugando El número 10 Pelota que vendrá Para Agustín López El pase que viene Por la derecha Para que vaya corriendo Arguello Se viene Rubén Está en el área El centro al medio Y está gol Gol Andrés Gutiérrez Gol de Matadero Lindo gol Pelota que vino Para el lado derecho Para cargo de Rubén Arguello Metió el centro Y llegó Gutiérrez El gol estaba en el banco También Para poner el partido 4-3 Gana la flecha Pero Descuenta Y se acerca Matadero En el final del partido Se le dio a Deportivo Matadero Al final del partido Lo buscó durante todo El segundo tiempo Tuvo muchas posibilidades El arquero Coagliaro También Les evitó muchas Y ahora descuenta Y se pone 4-3 Y se viene Romero Está en el borde del área A ver con esta De aquí para allá A ver el tiro El primer palo Que hace el que vuela Para evitar que esa pelota Se cuele por el primer palo Será córner Para la flecha Que ahora gana 4-3 Lo complica 40 minutos 3 más Así es 3 más Vamos a jugar Hasta los 43 Vamos Queda abierto el partido Mire si Matadero Mete el batacazo Del empate No Por como se dan las cosas Sería un batacazo De perderlo 4-2 Ahora está 4-3 Y A ver con este Si puede aprovechar Los minutos que quedan El centro que viene Pelota en el área Y está El cabezazo de Sousa Las manos del arquero Que de igual manera Corrió Porque fue esquinada Al palo izquierdo Metió el manotazo Para mandarla lejos Sálida del arquero De Matadero Pelota en la mitad De la cancha Con un hombre menos Busca ahora Deportivo Se viene jugando Arguello Para que corra Esa pelota Ceballos A ver si llega Bueno Era Agustín López El que corría Será lateral Para la flecha 41 minutos Hasta los 43 Vamos Ya queda poquito La flecha Se va a tomar Todo el tiempo posible Para que no tenga El balón Deportivo Matadero Y así poder llegar Al gol del empate Salida desde el fondo La mitad de la cancha Queda la pelota Le va a quedar a Romero Se anticipa Arguello Para quitar esa pelota La tiene Gil Jugando con Pablo Gutiérrez Gutiérrez que toca al medio A ver con esta Se viene Arguello Ahí está Rubén Filtra la pelota La buscaba Jonathan Echagüe Rebote Daba en Gutiérrez Quedó en las pies Del arquero Pero qué peligro Esa La gente de la flecha No quería ni mirar Ese ataque de Matadero El arquero Que ahora Se toma su tiempo Agarra la pelota 41 minutos 40 Mire usted Si llegaba el gol En esa acción Todavía hay tiempo Matadero Que va a buscarse Va a jugar el todo Por el todo Para intentar empatar el partido Va corriendo Romero El arquero que sale Se le escapa ahora Va al piso La vuelve a dominar Salido del arquero Con buzo Buzo verde Salida Del 1 De Matadero En la mitad de la cancha La buscaba Pablo Gutiérrez La tiene a esa pelota Alejandro Merlo El toque para Díaz Pierde el balón Díaz La tiene Jonathan Echagüe Echagüe que vuelve a perder Vuelve a recuperar Matadero Se presta en la pelota Echagüe Toca bien esa pelota Ahora El número 7 También se mostraba Al vuelo Balón para Díaz El arquero que sale Lo deja en el camino A ver con esta Si le hace bien Está el gol de la flecha Se le escapó la pelota A Díaz La había hecho bien Franquito Quedó frente al arquero Lo dejó en el camino Como hoy en el gol Pero cuando la dominó Contra la línea Contra la cornisa Se le escapó la pelota Si se le escapó Buena jugada de Díaz Y también estaba esperando Solo en el área Romero Si podía recuperar El arquero Ya estaba Estaba muy lejos De su arco No iba a llegar Se le fue No la pudo dominar Casi llegó al gol Y terminó el partido Ganó la flecha 4 a 3 El encuentro Un encuentro Entretenido Por lo menos Muchos goles Sin dudas El 4 a 3 Terminó ganando la flecha Que es una victoria importante La única mala Para la flecha Es que le expulsaron a Wes Le faltará Para el próximo partido Pero hoy Como siempre Respondieron Franco Díaz Que siempre está Y bueno El mismo Wes Que fue expulsado Muy bien De 4 a 3 Como les digo Ahora Annalise comenta Lo que dejó el partido De esta tercera fecha De la Liga San Javerina Milena Redondo 4 a 3 Ganó Deportivo La flecha Dos victorias consecutivas Matadero tiene un arranque complicado Perdió dos partidos Empató uno Y jugó bien en este encuentro Lo tuvo apretado a la flecha Tuvo la posesión de la pelota Hizo todo lo posible Empezó ganando el partido Los cuatro minutos del primer tiempo Con gol de Ángel Gil Después a los 14 Lo empata Franco Díaz Y después pasa a ganar la flecha Los 30 minutos del primer tiempo Dos a uno Y aparecieron los goles En el segundo tiempo También A los 8 minutos Ángel Gil del penal Donde empataba el encuentro Dos a dos Pero rápidamente Al minuto nada más Respondió nuevamente La flecha con Wes Un golazo muy lindo A los 10 A los 11 Apareció Deportivo La flecha nuevamente Con Franco Díaz Por eso ganaron El partido 4 a 3 Y cerró el último gol De Deportivo Matadero El jugador que estaba en el banco Andrés Gutiérrez Ganó la flecha Vamos a ver Que nos depara Para el fin de semana Que viene Este partido Corresponde a la zona A Y se pone en la pelea La flecha Con un partido menos Porque quedó libre Todos van a tener uno menos Pero en este momento Por ahí se sienten En el arranque Pero hay que ver la flecha Luego Como saca crédito de eso Bueno Ponemos punto final Gracias Mille Gracias Rodri Nos encontramos el próximo Fin de semana que viene Que vamos a tener Básquet Torneo Federal Vamos a tener Liga San Javierina Y también arranca La Liga de la Amistad La Liga de los Veteranos Así es bien como marcás Mucho deporte En la zona Y como siempre Gigacom Cubriendo todo Agradecemos también A Luchy Escobar En las cámaras Como siempre El mejor trabajo Para llevarle a usted El detalle del partido Y de los partidos De este fin de semana Porque ayer también estuvo Trabajando como siempre Así que bueno Le agradecemos a ustedes También por habernos Hecho compañía Nos vamos a encontrar Como dice Mille El próximo fin de semana Con mucho fútbol Básquet también Como siempre Por la pantalla de Gigacom El canal líder de deportes Muchas gracias Chau 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 Gracias.